Todas las madres, ahí está, muchas gracias a todos, para todas las madres como los chantes, dedicado a estas hermosas canciones. Así como bien. ¡Oye! ¡Qué cosa! ¡Cinderwein! ¡Ajá! ¡Por eso te voy a poner dos cachos! ¡Oye! ¡Ajá! 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 ¡Oye! ¡No quiere dar café para queent你们 y vengan a mi dinero! ¡Oye! ¡No quiere dar café para queed trips! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ajá! 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 ¡No lealts a perder vueltas, otro cielo, y alas de los lunes! ¡Ja! ¡Ajá! 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 Saludos a los perrosistas, salud, salud. Saludos a todos mis amigos morreros. 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 ¡Seguimos bailando! ¡Vamos a ir cantando, pues! ¡Uno, salgo más! ¡Dejen bailar! ¡Guaylas! ¡Guaylos! ¡Campiagos! ¡Gracias! ¡Felicidades de la Salud! ¡Vamos a una receta! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos! ¡Seguimos bailando! ¡Con toda esa linda gente que está presente dentro del local del Gran Coloso! ¡Y aquí va Francia Uriñita! ¡Para cantarles estos hermosos marciales! ¡A la Orquesta Olimpiadas del Perú! ¡Seguimos bailando! ¡A la Orquesta Olimpiadas del Perú! ¡Vamos a votar! ¡A la Orquesta Olimpiadas del Perú! ¡Cuánto de tu mamita se ama a dormir! ¡Así, así! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así! ¡A la Orquesta Olimpiadas del Perú! 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 ¡Solid, solid! ¡Solid, solid!